Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos. Bienvenidos. Hoy iniciamos nuestro proyecto Nuestro Bebé, llamado Tertulias Gastronómicas. Y bueno, este podcast es para hablar de algo que nos gusta mucho a todos y sobre todo a todos los mexicanos. La comida. En torno a su significado, rituales, historia, origen, evolución y un poco más. Hoy comenzaremos con nuestro primer capítulo al que llamamos Muli. Y vamos a comenzar con el pie derecho. Pues platicaremos de un guiso o salsa delicioso y a su vez complejo que inició en la época prehispánica y que actualmente es símbolo culinario de nuestro país de fama internacional. Tertulias Gastronómicas es el resultado de la investigación del amor por la cultura y un chorro de placer de compartir un pedacito de magia de la gastronomía de México y el mundo a través de las voces de Ingrid Millán y Viridiana Patoja. Bienvenidos. Échaleale. Bien, pues me va a encantar hoy comenzar a platicar acerca de este justamente platillo emblemático de México y me gustaría comenzar, Viri, con lo que significa la palabra, ¿no? Porque mucha gente lo ubica obviamente como mole, pero no sabemos el origen. Y mole precisamente viene de una palabra, de una raíz náhuatl que significa, bueno, que se llama Muli y que la RAE define como una salsa espesa preparada con diferentes chiles ingredientes o un guiso que lleva pollo o ajolote o cerdo y que se prepara como mole. Para mí esta definición es un tanto ambigua y le falta todavía mucho más, porque un mole también puede o no contener una proteína, por ejemplo. Pero vamos a hablar más de eso en los siguientes minutos. Y bueno, finalmente esta palabra náhuatl fue deformándose hasta convertirse en lo que hoy nosotros conocemos como mole. De hecho, va a haber momentos en donde se va a olvidar, va a estar como desaparecida y va a renacer en donde tenía que renacer, que es justamente eso, lo más interesante de toda esta historia, ¿no? Va a renacer en pleno barroco en un convento de monjas y vamos a platicar también de las leyendas precisamente de cuando se reorigina y me gusta decir reorigina porque no nace en el barroco, no nace en la época prehispánica y va evolucionando y bueno, lo que hoy nosotros conocemos como precisamente un mole y es un mole que trae reminiscencias del barroco y que ya evolucionó desde esa época prehispánica. Y bueno, aquí también un referente importante es Ricardo Muñoz Zurita, quien es un maestrazo en temas de lo que es la gastronomía. Es un investigador importantísimo para México. Para la culinaria mexicana y del mundo. Y bueno, él dice que el mole designó una infinidad de guisos complejos que por lo regular resultan en una salsa espesa. Y ya con eso nos habla de que es infinito, ¿no? Porque el mole define ya un guiso, un manjar, una salsa que normalmente va espesa y eso si empiezas a hablar en cocina mexicana significa muchas cosas, ¿no? Y si te vas de norte a sur, de este oeste, de costa, a lo que es desierto, a lo que es montaña, vamos a ver diferentes tipos de guisos, de moles, de salsas, espesas, cada una distinta que incluso nosotros podemos clasificar de maneras, este, de qué tan aguada es, qué tantos ingredientes tiene, de qué estado proviene o qué comunidad la hace, qué son, qué grupo indígena, cuál es la proteína o el protagonista principal de ese platillo o bien con qué se acompaña, también es muy importante, y cómo va derivando incluso su nombre o cómo se va deformando a partir de este protagonismo de algunas cosas que vamos a platicar justamente, ¿no? Bueno, ahí por ejemplo, cualquiera pensaría, ¿no? Porque dentro del conocimiento general, muchos pensábamos, yo me incluyo, que el mole nacía precisamente en el barroco, que era un plato híbrido, que no tenía como este antepasado desde la época precolombina. Y ahora, por ejemplo, comentas que ya existía desde antes de la llegada de los españoles. Sí. Y, pero otra cosa que me salta, por ejemplo, es que no podemos definir como en una sola palabra que es mole, porque me hablas que es una salsa espesa, por ejemplo, pero existe el mole de olla, ¿no? Que es un caldo. Sí. Entonces, ahí como que de repente dentro de la, dentro de la tipología, es como muy difícil meterlo en un solo costal. De hecho, sí, para un extranjero, cuando tú quieres platicarle acerca de los diferentes moles, es muy difícil que puedas, a partir de una sola definición, englobar lo que es un mole, porque el mole pueden ser muchas cosas, pero lo que sí es importante es crear como un marco, porque también no todo es mole. No, sí, claro. Por ejemplo, si tú pudieras definirme, ¿no? O sea, para que sea mole, como que, ¿qué tendría que tener? Ay, pues es que ahí te va, fíjate. Me estás hablando del mole de olla, que de por sí tiene un origen bien interesante, ¿no? Ese trae una carga todavía mucho más fuerte de la cocina medieval y de lo que es, este, los orígenes de los pucheros en la cocina imperial, del Imperio Romano. De eso vamos a hablar en otro podcast. No me gustaría meterme mucho, ¿no? Hablarte de él. Pero es bien interesante y cómo se va deformando y cómo llega aquí a México. Y, este, de ese origen que tenía a lo que hoy tenemos es completamente distinto. Y se llama mole, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, el guacamole, que todo el mundo conoce, ubican incluso México. Por eso yo les decía que este platillo tiene fama internacional. Y no nos referimos solamente a un mole poblano, un mole oaxaqueño, un mole negro, ¿no? Nos hablamos justamente de un guacamole. Todo el mundo lo tiene en la boca. El Super Bowl, por ejemplo, ¿no? Y hablamos de la cantidad de aguacates que se llevan de Michoacán para este evento tan singular cada año. Y es un mole, o sea, sí está clasificado como un mole. Y si te das cuenta, es una salsa y es espesa. Pero qué chistoso, ¿no? Porque guacamole, bueno, lo derivamos de aguacate, ¿no? Del guacamole, del aguacate. Pero, por ejemplo, yo nunca me había detenido a pensar en que se, o sea, en que se compone de dos palabras. Aguacate, pero también de la palabra mole. Guacamole, y hasta ahorita que me lo estás diciendo, dices, ay, sí, sí, es guacamole, sí, me cañé el veinte. De hecho, ahorita vamos a hablar de algunos, ¿no? Que seguramente los has escuchado. Y más ahí en tu tierra, que vamos a hablar de ellos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí tiene que ver con el proceso, o sea, o con lo espeso. Muchas veces es el color, porque no todos los nombres actuales derivan de ese México prehispánico o del náhuatl, ¿no? Que es su origen, por eso te digo, hablar de guacamole, aunque hoy tiene ingredientes que se fueron agregando con la colonia, ingredientes que fueron llegando después en el siglo XIX, ya con la globalización, pues ya es un guacamole completamente distinto, pero la palabra es prehispánica, es neta prehispánica, ¿no? Y tenemos ahí el aguacate, que significa testículo, y mole, que significa manjar, salsa o guiso. Entonces, ahí te estamos hablando de una salsa de aguacate. Y por supuesto llevaba chiles, ¿sí? Se le van a ir agregando cosas que van a ir llegando después, ¿no? Que el limón, que la cebollita, y ya ahí va deformando en un catálogo infinito de, este, de recetarios que cada familia, cada restaurante, cada chef le va a dar su propio toque. Incluso hoy el guacamole, que es internacional, y que se cocina en muchos restaurantes, incluso guía Michelin en el mundo, pero ya hasta ellos tienen sus propias recetas, ¿no? Habrá quien lo, quien lo machaca con un tenedor, quien lo pone en una termomix, quien lo, este, mete a una licuadora, quien agarra un machacador de papas o un pasapurés y con eso lo hace, ¿no? Entonces, ahí, desde el momento de molerlo, es una técnica distinta, y el final es diferente, porque puedes, puedes saber todo completamente terciopelado, puede echarsele crema para hacerlo cremoso, y que no se oxide, puede echarsele limón, ¿no?, para hacerlo más ácido, y también que no se oxide, o dejarle el huesito, como los antiguos mexicanos, ¿no? Es como la de... Echarse el guacamole, el molcajete, entonces es un universo, y estamos hablando solo del primer producto, ¿no?, de lo que es, este, el guacamole. Es como, me acordé de la versión de, de, del puré de papa, ¿no?, así de, yo lo quiero con grumos, ¿no?, yo sin grumos, yo con, este, zanahorias y chichas. Yo no puedo comer lácteos, entonces no le echo leche, ¿no?, y hay quien le encanta echarle la leche, o le echa caldo de pollo, exactamente, ¿no? Aquí es un universo, y por eso es tan bonito hablar de la cocina mexicana, porque nunca terminas, y mientras más lo rascas, más sigues encontrando, ¿no?, más sigues encontrando, y insisto, la definición es amplia, pero al mismo tiempo es una definición que se respeta, ¿no?, porque si también hablas del moledo, ya pues estás hablando de un guiso, ya te está diciendo, entonces sí, se aplica. Ajá, ok. Entonces, bien, hablar de México es hablar de moles, es, como yo te decía, un referente internacional, y aunque no todo mundo se atreva a probarlo, porque muchos extranjeros traen, y por supuesto no solamente es la idea, ¿no?, a muchos les causa indigestión cuando llegan a probarlo, porque la cantidad de ingredientes que tienen, porque el mole se va haciendo muy complejo, dependiendo del que vayas probando. Hay moles que llevan arriba de 31 ingredientes, como un mole negro oaxaqueño, Ajá. Entonces, si ese mole no se hace correctamente, las abuelas aquí en México nos dicen que tienes que freírlo. Y hay abuelas que, este, esta fritura se va haciendo todos los días en manteca. Ajá. Hay moles que a diario se tienen que estar, eh, friendo, se tienen que estar dejando enfriar, y ya cuando la grasita sale chinita, ellas dicen, aflote, en la cazuela de barro, quiere decir que ya está listo. Aflote es cuando se hace como esta natita arriba. Sí, que se va, que va saliendo hacia arriba, ¿no? Ya tuvo que atravesar toda la, la, la parte espesa del mole, y es algo que te va diciendo que ya va quedando, ¿no? Ok. Y ellos lo llaman chinito, así. Es algo bien interesante. Ok. Este, y bueno, qué interesante que, pues, ellas de esa manera identifican que el mole ya te va a hacer daño. Pero pregúntale a un extranjero, a ver si obviamente, este, le pasa o no le sucede. Creo que sí tiene que ver mucho con la costumbre de, de qué tanto has educado tu estómago a comer ciertas cosas. No, claro, pero digo, la gastronomía mexicana tiene, en componentes, tiene muchísimas capas, y nosotros, bueno, ya estamos curtidos de alguna manera, ¿no? Sí. Este, hasta de los bichos. Pero, fíjate, está, está súper interesante lo que mencionas, porque, por ejemplo, Seba, hay, hay personas de otras latitudes que mencionan que la comida mexicana no tiene, eh, como tantos productos, porque es, hacen este chiste, ¿no? De, este, de que todo lleva, eh, una tortilla. Este, sí, no, crema, queso, y entonces, ah, pues, son flautas. Pero también, este, la, ya no en forma de tortilla, pero sí con masa, pues, es una pellizcada. O es, este, o se pueden hacer, sí, o los opes, exacto, y que de ahí no sales, ¿no? Que es lo mismo, nada más que de forma diferente presentado, ¿no? Y de repente, por ahí sí he escuchado comentarios que dicen que, no sé, es que la gastronomía mexicana solamente es eso. Entonces, eh, lo padre, por ejemplo, del programa que estamos haciendo es precisamente revisar toda la variedad, ¿no? O sea, que en México, eh, pues, digo, por algo tenemos el referente de, de que somos patrimonio, ¿no? A nivel internacional, porque la gastronomía, y que tenemos, o sea, cada platillo tiene muchísima historia, ¿no? Sí. Y que aunado a eso, pues, es la variedad, como lo hablas ahorita, ¿no? Un mole no es nada más un solo plato, y no es nada más una manera de presentarlo. O sea, hay una gran variedad, y que cada una tiene sus formas de hacerse. De hecho, el mole tiene muchos significados. Tú, es lo mismo comer un guacamole para un estadounidense en un Super Bowl, que ya es una tradición para ellos, que nosotros llamar un mole. Por ejemplo, cuando tú comes un mole hoy, aquí en México, con pollo, o incluso con guajolote, que es un nivel mucho más arriba, estamos hablando que no es un día normal. No, siempre es día de fiesta. Es un día de celebrar, ¿no? Exactamente. Entonces, el mole, aunque signifique salsa, manjar, o guiso, espeso, tú ya ubicas el mole con un significado en un tema también social, y en un tema antropológico. O sea, ya estás ubicando que ese mole tiene que ver con fiesta, tiene que ver con familia, tiene que ver con gozo, porque estás celebrando algo, y porque normalmente no lo haces a diario. De hecho, estos moles que son tan complejos que hacemos desde la época barroca, en este renacimiento del mole, son muy complejos. Y si los quisieras hacer como decían en el siglo XVII, XVIII, pues de hecho tendrías que hacerlos en metate, y tendrías que pasarte por lo menos mediodía haciéndolos, más lo que tarda la confección ya al momento de estarlo guisando. Y si lo quieres hacer en cazuela de barro y en fogón fuera de tu casa y construir el tecuir y todo, te lleva pues otro ratote. A mí me tocó, por ejemplo, hacer, es uno de mis placeres más grandes, hice un mole para aproximadamente unas 70, 80 personas en el bautizo de mi hijo, y estuve cuatro horas en una cazuela de barro, que se llamaba María, dándole y dándole en un tecuir, moviéndole con una pala que parecía más un remo que una pala, y felizmente dándole vuelta y vuelta, hasta lograr justamente eso que me decía la abuelita que fue la que me pasó la receta de ese pueblo particular, hasta que saliera chinito. Y lo más chistoso es que hoy en día tristemente se están perdiendo estas tradiciones y la abuela me decía, no, no, este, me llama la atención que me preguntes la receta y quieras hacerlo tú, normalmente mis hijas, mis nueras, ya no quieren saber nada, lo compran hecho, ya no lo quieren hacer, si quieren el Doña María Huacal, no es que diga que no es más buena, no digas más buena, amiga, por favor, con eso lo aditas, por favor, bueno, el mole comercial que quieras utilizar y normalmente lo tienes que enriquecer, porque no sabe, no sabe igual, amiga, ya le pegaste el micrófono, lo siento, está bien algo que... Esa emoción. No, y aparte, algo importante de mencionar es que, bueno, estamos haciendo este podcast en vivo, ¿no? Entonces, bueno, si se escuchan por ahí cosillas es porque, pues sí, este, es propio del ambiente donde estamos, Entonces, ay, discúlpenos. Bien, pues mira, quiero compartirte también que existen varios investigadores importantes referentes, este, a veces de gastronomía, a veces historiadores, a veces sociólogos, ¿no? De otras áreas que complementan la disciplina y, por ejemplo, hay un libro muy bueno, muy recomendable, que se llama el libro Todos los moles de Paco Ignacio Taibo y él hace justamente un análisis de muchos tipos de moles, de los ingredientes, de su evolución y él, por ejemplo, cita a Fray Alonso de Molina en su diccionario nahuatl que nos comenta que existen diferentes tipos de mole por su nombre y entonces estos nombres obviamente ya derivan en un ingrediente prehispánico y depende del ingrediente, ¿no? Entonces, hay uno que se llama Michmuli. Ok. Michmuli. Michmuli. Ajá. ¿Y a qué te suena, amiga? Mich? Mich. ¿A que son muchos? ¿No te suena Michoacán? Ah, de Michi, sí, pescado. De Michi. Cierto. Entonces, ¿de qué será esa salsa? De pescado. Exactamente. Ok. Es un mole de pescado. Me siento en tus clases, amiga. Me vas a poner cero. Y bueno, nekamuli, por ejemplo, el nekamuli, viene justamente del término carne. Neca. Neca. Ok. ¿No? Y de muli, manjar o salsa, entonces es un manjar de carne. Ok. Si tú tienes el tototemuli, totuti, totuti. Significan huevos. Huevos. Entonces es un manjar con huevos. Ay, amiga. O una salsa con huevos. De diferentes, ¿no? Ajá. Y bueno, esto obviamente ya, si hablamos de una actualidad, no estamos hablando de un huevo que antes no existía o que no conocíamos. Ahora hablamos de un huevo que incluso ya es de gallina, que puede meterse dentro de estas recetas, ¿no? Y bueno, tenemos el aguacamuli, que es el que ya habíamos hablado, el guacamole, el quimuli, que viene de la palabra quelite. Ok. O kiliqui, que es una planta comestible, o hierba comestible, y entonces ya estamos hablando de que es un manjar que lleva quelites. Para, por ejemplo, gente que no es, o sea, que nos esté escuchando, que esperemos que este podcast llegue a todas las latitudes posibles, por ejemplo, personas que no son de México, ¿qué es un quelite? Bueno, ya mencionas que es una planta que se puede comer, ¿no? Sí. ejemplos, por ejemplo, el cenizo, el amaranto, la planta de amaranto, ¿qué más? Tenemos el papa lo quelite, por ejemplo, los quintoniles, la verdolaga, ¿eh? Dices papa lo quelite, de acuerdo de las semitas poblanas. Claro que sí. Oye, también, por ejemplo, los he visto capeados, ¿no? También los quelites capeados. Sí. En Puebla, precisamente los vimos. Pero eso no es un mole. Estamos ya ahorita, ya nos estamos metiendo en otros temas para conocer más o menos la planta, Exactamente, pero cuando esa hierba se moja con una salsa espesa, ya estamos hablando de un mole. Ok. ¿Sale? Y el Azcatel Muli, que viene, por ejemplo, de Azcatel, que es hormiga y es un manjar de hormigas, ¿no? O sea, tenemos hasta moles para hormigas. Entonces, era lo que te decía, depende la carne protagonista y no siempre a veces es carne, por ejemplo, son los quelites, entonces el mole cambia de nombre, ya es otro tipo, ya es diferente, o si se guisa en otro estado, o si lleva tantos ingredientes, o si cambia de color, y entonces se va haciendo, se va haciendo bien complejo su estudio y bien interesante, ¿no? No acabas, podrías hablar un semestre entero de moles, o un año entero de moles, y no terminas, de justamente analizarlos. Ok. Bueno, eso es por ejemplo en Compaque Ignacio Tayú, y tenemos en la historia general de las cosas de la Nueva España, que es también un referente que debes tener todo gastrónomo, de Fray Bernardino de Sahún, él en el libro octavo, ahí sí te voy a citar tal cual, de las comidas que hablan y que usaban los señores, refiriéndose obviamente a los huayclatuanes, a los nobles, a la nobleza, en este caso mexica. Cierto que el mole no lo podía comer cualquiera, ¿no? Solamente era para gente importante. No, depende del mole y depende de la celebración, ¿no? Y sí lo podían. O sea, también había moles para gente, sí. Estamos hablando que es un guiso, un manjar o una salsa. Sí, no, pero bueno, tenemos el referente, ¿no? De que había ciertos que son ceremoniales, que son para festejar algo, para celebrar algo, como ha sido toda la historia, ¿no? Incluso hasta hoy. Y por ejemplo, él menciona que el huaytlatoani dice, comían también muchas maneras de potajes, de chiles, y ahí el potaje te está dando una indicación de que está espeso. Ok. Te está dando un tip dos, que lleva chiles, ¿no? Y te dice una manera hecho de chile amarillo, otra manera de chilmoli hecho de chiltepicl y tomates, y otra de chilmoli hecho con chile amarillo y tomates. ¿Cuál es el chile amarillo? Un chile amarillo es este, el chile güero o costeño, que crece en algunas partes. El güero que conocemos es largo. Hay varios, ¿no? Hay varios, pero esos podrían ser, utilizarse como chiles amarillos. Ok. Para algunas presentaciones. Y en otro párrafo también nos menciona, Que también comían unos gusanos que son de maguey con chiltepicl y moli. Entonces, también hay mole de gusanos. De gusanos. Bueno, es que aquí en México también teníamos muchísimos insectos. Porque todo lo que se mueve se come. Depende de la región, claro que sí. Mientras no haga daño, todo se come aquí en el país. Y bueno, no somos el único país que lo hace, ¿no? Claro. No es de espantarse. Y bueno, antes de adentrarme a lo que es la leyenda justamente de este renacimiento del mole, sí me gustaría tocar varias premisas para que entienda la gente por qué nace en ese momento y por qué hoy lo conocemos precisamente como un platillo así tan complejo. Ok. Son tres premisas las que hay que honor. La primera es que el lugar de renacimiento del mole en esta época barroca es Puebla. ¿No? Claro. Puebla el nacimiento sí tenemos que definirlo es una ciudad que va a nacer a partir de la ruta comercial que se va a establecer de la que era la capital de la Nueva España hoy en la actual Ciudad de México hacia Veracruz hacia el puerto de Veracruz. A fuerza necesitaban en ese camino que mientras más se va acercando a Veracruz más sinuoso y más peligroso es con más barrancas con más humedad no en tiempos de lluvia bueno describen incluso autores del siglo XIX que visitaron el país cómo hasta se llenaban los barrancos de lodazales a veces se atascaban ahí las mulas se morían de cansancio en estas diligencias que se hacían en el camino a Veracruz y a Veracruz incluso lo definen como inmundicia eso te iba a preguntar los autores que me estabas comentando el otro día cómo describen Veracruz que te lo imaginas como como se cora no pero o sea yo a mí la reminiscencia que me trae es como cuando leíamos el libro del perfume así de repente que te dice la inmundicia en la que estaban los puestos de pescado y cómo corría la sangre así de los cuando mataban las vacas y demás para la comida la carne así me imagino Veracruz y aparte aquello era pues era la llegada de los barcos de todas las partes del mundo que llegaban a México imagínate aquello la mezcla de lenguas de tradiciones de culturas digo está súper interesante pero si se escucha así como de guácatelas y bueno eso hablaremos en otro capítulo también entonces no nos vamos a meter mucho ahorita en Veracruz pero si es importante saber que Puebla nace por eso porque se hace necesario tener un lugar de descanso obligado porque no se podía hacer bueno si se podía pero era de verdad un trayecto muy largo muy difícil e incluso muy peligroso no solamente por los fenómenos naturales y por la geografía que tiene sino también por los bandidos en el camino y todo entonces tenía que haber a fuerza un lugar en donde pudieran estas diligencias parar y descansar porque era una ruta de comercio importante y tú sabes que de aquí se llevaron muchísimas cosas pero también llegaban otras de lo que era justamente el reino de España entonces el puerto autorizado justamente para el comercio era Veracruz y por eso la capital se tenía que llegar a Veracruz y aparte no hablamos solo de la capital o sea aquí el camino real de tierra adentro pues hablamos que sube hacia el norte llega hasta Estados Unidos bajaba justamente a la capital y nuevamente se iba hacia Veracruz y luego posteriormente cuando continúan con esta hazaña de seguir descubriendo la ruta de las especias y tocan el pacífico para irse hacia oriente pues después será la Nau de China y el único puerto autorizado de primer momento va a ser Acapulco o sea Acapulco va a tocar como ese puerto después se van a ir a la Ciudad de México de la Ciudad de México a Puebla y luego a Veracruz para hacer esa ruta ya completa o viceversa ¿no? entonces eso es algo muy importante que decir no por nada Puebla es una de las cocinas más exóticas y más ricas ricas hablándome en lo exuberante en la cantidad de ingredientes que tenemos para presentarla regionalmente hablando porque por eso lo tiene porque formó parte de ese corazón de esa ruta comercial en donde estos comerciantes tenían que parar obligatoriamente a descansar incluso comerciar porque en esa misma ciudad tenían que hacer cargamentos y cambiar las propias cosas que llegaban desde oriente o que llegaban desde Europa o que se iban de México o de otras regiones entonces por eso es una ciudad muy rica y pues obviamente quien la funda los españoles entonces estamos hablando también de una ciudad fundada por españoles entonces esa es la primera premisa que hay que entender la segunda es que nos encontramos en medio del barroco uy en esta sí exactamente entonces el barroco si lo recordamos como un un este estilo que nace es un miedo al vacío es un pavor yo diría vacío sí pavor y mientras más va subiendo la fecha de los siglos 16, 17, 18 llega un momento en el que el pavor es tanto que no puede haber ni un solo espacio vacío en nada entonces así como se refleja en la arquitectura en la literatura en la música ¿sale? también se refleja en la gastronomía y entonces la gente con ese miedo al vacío tiene miedo a hacer platillos simples tienen que ser complejos porque estamos en medio del barroco y el mole va a nacer entre 17 y 18 entonces estamos hablando también que ya va avanzado entonces ya es menos espacio el que queda para dejarlo sin sabor ajá sí y por eso va a ser un platillo muy complejo este mientras más va avanzando el siglo y la tercera es que el lugar de renacimiento también es un convento y en ese momento en los conventos siempre este siempre platico no siempre me gusta hablar justamente de esta vida en los conventos porque yo me imagino los conventos pero para nada este aburridos porque justamente estas mujeres iban iban escapando de una situación social muy difícil y una situación de violencia doméstica una situación de escapar por ejemplo de un parto que las dejara muertas ¿no? de que las casaran con alguien que no que no amaban que no querían hasta de muy niñas ¿no? y este quien tenía las posibilidades y de plano quería escapar de eso ¿a dónde iban? a los conventos y había en esos conventos había muchos conventos en donde se permitía justamente la entrada tanto de indígenas como de mulatas ¿no? de gente afrodescendiente o señoras de alta sociedad y en los conventos también va a haber clases sociales es bien interesante hablaremos en otro podcast también de eso porque es larguísimo ¿sí? o varios podcasts pero justamente en estos momentos estos conventos van a ser lugares que son prácticamente los laboratorios de experimentación porque como están llegando justamente de muchos lados y de muchas razas y muchos ingredientes ya hablamos de Puebla ya hablamos del barroco y de este convento pues ahí van a entrar ingredientes que vienen de oriente ingredientes mexicanos o de Mesoamérica que vienen también del sur que vienen del norte y por supuesto los europeos entonces nació donde tenía que nacer en una ciudad colonial fundada por españoles en la época borroca exactamente y en un cometo eso es justamente el renacimiento al mole ya con eso ahora sí ya vamos a hablar de justamente estas leyendas y son leyendas ¿no? recordemos que no no son verdades absolutas que describan en un libro que así fue y así lo prácticamente con huellas digitales lo certifiquen ¿no? no hay manera de saberlo por eso son leyendas sin embargo pero tienen un dejo de verdad o sea las leyendas inician algo de verdad algo tiene que haber uso de su cosecha y como no fue pasando el tiempo y no hay una ¿no? porque precisamente algo que tienen las leyendas o los mitos es que como se van pasando en tradición oral pues les van aumentando su cosecha y cada familia o cada persona le quita algo y le pone algo nuevo entonces se va haciendo algo muy extraño sí exactamente no es la verdad absoluta algo algo tendrá de verdad pero hay muchas leyendas por lo tanto ¿no? y yo traigo tres la primera leyenda habla de que en el convento de Santa Rosa de Puebla que por cierto es un lugar que tienen que conocer las cocinas están muy bien conservadas han tratado de verdad de meterle ahí recursos para precisamente tenerla muy bonita la cocina son una de las cocinas más fotografiadas de México con permiso obviamente porque está toda decorada con azulejos toda tapizada la tienen muy bonita yo la verdad es como nuestra capilla sextina para el tema de la gastronomía conventual oye pero que también que interesante ¿no? que ese tipo de cocinas no cualquiera las tenía ¿no? entonces también se habla del poderío que se tenía en aquel entonces por parte de la iglesia no y aparte había órdenes entonces estamos hablando que esta orden era una orden que no tenía un bote de pobreza por supuesto no pues ¿cómo crees? y por eso digo que tenía que nacer en el lugar que tenía que nacer por eso resurgió ahí porque era un convento rico era un convento donde obviamente había especias que se estaban comerciando entre toda esa ruta comercial y tenían por supuesto acceso porque la hay en el platillo ahí los estás descubriendo exactamente entonces y no si ahorita las especias son caras imagínate en ese entonces no es un convento pobre y cuenta la leyenda que Sor Andrea de la Asunción es una hermana a la cual se le encomienda el cocinar en este convento porque tenían de invitado de honor a Antonio de la Cerda y Aragón conde de Paredes y Marqués de la Laguna entonces imagínense ella tuvo la encamienda de crear un platillo que pudiera regalar al virrey y pues imagínense ya de por sí hoy para nosotros los los cocineros cuando estamos en la cocina sabemos que va a haber una persona especial de hecho hasta nuestra propia familia hasta nos ponemos nerviosos imagínense si te va a llegar un una celebridad un deportista una modelo un músico un presidente un secretario no sé un ministro un día pesa entonces imagínense la pobre Sor Andrea de la Asunción ahí en la cocina tratando de inventar ah porque no tenía no tenía como receta no tenía algo así que o sea le dijeron que tenía que ser nuevo así tal cual no le dije o sea es que esa era la no la encomienda que yo te dijera es que tiene que ser nuevo ya se sabía cuando te llegaba una celebridad a uno de estos lugares a un convento un monasterio tenías que lucirte y no podías dar lo mismo los conventos de monjas que son los que normalmente hacían recetarios especiales se fueron especializando en algo durante el tiempo algo por lo cual la gente los distinguiera y pudieran comprar de ese convento algo especial por eso cada convento tenía lo suyo hay un convento que se va a dedicar a hacer camotes poblanos otro que va a hacer las tortitas de Santa Clara otro que va a hacer rompope otro que va a hacer un especial se va especializando ok pero independientemente de eso también debían darle su toque personal entonces si tú estás recibiendo una celebridad no lo vas a recibir con cualquier cosa hoy incluso lo haces si vas a recibir a alguien especial en tu casa no le vas a dar de comer lo mismo que comes todos los días o ahí ábrete una lata de atún no pero por ejemplo o sea porque imagino que ellas tenían un recetario claro entonces no sé a lo mejor de esas veces que tienes recetas que a lo mejor son de la tatara tatara y se van modificando exactamente en ese caso no o sea no tenía receta nada más dijo tengo esto aquí encima ya existían guisos ya existían manjares y salsas pues estamos hablando justamente que ya existían ese tipo de salsas desde la época prehispánica a las cuales se les van a ir añadiendo y añadiendo cosas y se van a ir transformando por supuesto que ya había una base de algo los chiles rellenos también tienen su propia historia y no es que nazcan de la nada no o sea el chile nogada no nació así de un día por otro en inspiración se le ocurrió porque tenía esto aquí exacto son recetas que finalmente se van adaptando o modificando y que se siguen peleando incluso de a quien se le sirvió en que fecha y si van o no capiados y si llevan carne de cerdo o no y así lo mismo pasa con esta cuestión por eso digo son leyendas cada generación cada familia cada persona le va a ir añadiendo y quitando algo al igual que la receta que es lo que sucede que bueno esta sorandera de la asunción crea una salsa en honor a este marqués de la laguna y acuérdense que en estos momentos si ya tenía justamente una receta de esa salsa tenía que enriquecerla como de lugar porque estaban en el barroco estaban en el convento con una cantidad de ingredientes impresionante y aparte pues estaban en una en una ciudad que lo permitía porque era justamente el medio de la ruta del comercio entonces yo me imagino a esta señora que lo abrió y empezó a decir pues vamos a echarle de todo entre esas entre esas leyendas también cuentan no me ha tocado escuchar muchas desde que se le cayó un jabón o algo al guiso que estaba haciendo y tuvo que agregarle hasta cosas de más para poder matar el sabor y los sabores fuertes obviamente se obtienen por estas especias o condimentos entonces tuvo que agregarle muchas cosas para poder eliminar esos sabores esa es otra de las leyendas no que ni siquiera venía aquí pero bueno esta es otra una de muchas y entonces José Luis Curiel Montagudo que es otro de nuestros referentes también él nos recuerda que si fue justamente en este convento de Santa Rosa en Puebla no pudo haberse servido a este personaje porque el convento se terminó de construir en 1740 y el barquete tuvo que haberse servido en 1681 o sea no cuadran las fechas no cuadran las fechas ya que en 1740 el martesio había muerto él muere en 1686 ok tiramos a la basura entonces fíjense pero debe traer algo porque finalmente señalan a ese convento ajá con el origen ajá hasta el día de hoy ok y te digo y hay otros que señalan al virrey y hay otros que hasta le ponen el nombre a la monja ¿no? ajá entonces habría que hacer cruces ahí tu uso de la monja si vivió en qué época vivió si no claro si eres historiador para sacar la información si era cocinar de verdad ah no así bien iba pasando exactamente y de todas maneras insisto sea o no o la mezcla de todas ajá vale la pena ir a conocer el convento no sí sí claro y de verdad la cocina es una cosa tremenda es una respiración lo que pudo lo que pueden imaginarse que sucedió ahí no solamente con con el tema de un molino otra versión la cuenta por ejemplo Jesús Manuel Hernández en Orígenes de la Cocina Poblana y él la sube cita al investigador Javier Domingo quien dice que este se realizó en honor a un obispo no al marqués no al virrey ya nos cambió a un obispo exactamente y el obispo era Juan Manuel Fernández de Santa Cruz de Puebla este obispo anteriormente estuvo en Chiapas y los registros indican que para esas fechas en Chiapas ya se le agregaba chocolate a los alimentos y se le agregaba para ajá agua picante especialmente para el equilibrio exactamente entonces dicen incluso que el obispo padecía del estómago y que él muchas veces por recomendación a sus cocineras les pedía que agregaran cosas dulces especialmente el chocolate porque él viene de una región que produce chocolate entonces esta es todavía mucho más realista porque entendemos que si pudo haberse celebrado para un personaje que padecía del estómago que aparte venía de Chiapas y que ya estaba acostumbrado a comer en la comida con chocolate incluso dicen que pudo haber sido el mismo el que el que entró a la cocina y pidió y pidió que le echaran chocolate al guiso que ya se tenía por recomendación ajá entonces indirecto o indirectamente pues ya salió así la salsa con el chocolate y la tercera leyenda por ejemplo cuenta que es el obispo quien corrige la receta pero es para el honor al virrey ok entonces si te das cuenta muchas leyendas ajá lo importante es conocerlas pero al final o sea quien le haya metido la mano pero llevaba chocolate llevaba chile llevaba una salsa exactamente y finalmente se hace para alguien especial oye en aquel entonces ya llevaba la tortilla quemada o que es bolillo lo que le ponen quemado ya para ese entonces se le van a agregar todos esos ingredientes porque ya existe pan ajá ya llegó el pan el trigo las harinas y los hornos con este con los españoles y la tortilla ya se conocía y por supuesto ahorita vamos a hablar que incluso hay moles que toman este su color a partir de del color de los chiles o de si los quemo y los dejo negros entonces ya con eso tengo un más este oscuro ajá ocupo los frescos para hacerlo verde o los güeros para hacerlos claros ok exactamente entonces lo que es un hecho es que bueno durante la evolución de ese platillo como yo te digo cada familia va a imprimir cada chef cada restaurante el día de hoy va a imprimir su propia interpretación de ese mole que ni siquiera se sabe a ciencia cierta exactamente si realmente fue para cierto personaje o no el que se hizo y la receta tal cual original ya es muy difícil saber esta fue por todas esas modificaciones que ha habido pero si hay cosas que si puedes entender que si son por ejemplo una de ellas es que a fuerza debe llevar el chile por excelencia que crece en Puebla que es este chile poblano convertido en seco amulato o en ancho a fuerza debe llevarlo si no no puede ser mole poblano claro otra es el ajonjolí de todos nuestros moles de México cuando tú ves el que lleva ajonjolí arriba a fuerza ya es el poblano no ni siquiera te pones a preguntar si lleva los chiles o no ya sabes que es el poblano porque lleva el ajonjolí pero que chistoso porque hasta el dicho reza el ajonjolí de todos los moles es correcto entonces dirías bueno todos los moles deben de llevar ajonjolí y no es cierto es correcto no y este y bueno aquí te voy a compartir algunos de los moles que más llaman mi atención no son los únicos pero la verdad es que me encanta replicarlos estudiarlos seguir investigando ellos porque me llaman mucho la atención el primero es justamente el mole de ella del cual hablabas y este del cual se hablará porque me llama la atención precisamente por por su nombre no como es posible que se llame mole de olla y sea tan diferente a los otros que conocemos si porque es un caldo incluso este este mole si tú le agregas una cuestión de espesarlo con masa de maíz con cambia el nombre sale ok se adapta ahorita vamos a hablar de esas adaptaciones ajá y este y finalmente sigue siendo un mole no el mole poblano por supuesto porque siempre hay que hablar de él como referencia de este resurgimiento porque si es cierto a partir de que de que este mole se queda y de que efectivamente si ahí si doy un un este ahí si digo que si pudo haber sido para una persona especial un ícono alguien importante porque a partir de ahí se hace referencia ya de ese mole y ya no se olvida ok o sea es un momento muy crítico en el que a lo mejor nunca nos ponemos a pensar pero puede ser un momento en el que se extingue un platillo o en el que de verdad se le da tanta fama ajá que se queda ya para la posteridad ok y ya de ahí es un referente y pues si es un referente si tú este hablas de la cocina poblana por supuesto que vas a hablar del mole poblano ajá y si incluso te vas más lejos y dices México y dices moles muy probablemente el primero que te van a decir es el mole poblano si y es el que te van a decir ah si es el que lleva las chispitas de agua así que lo dicen los extranjeros entonces es de verdad un referente por eso hay que hablar también del mole poblano tenemos también los moles de Oaxaca porque a Oaxaca se le estudia por regiones no pues es que es un cierto por sus siete regiones y entonces por ejemplo aquí podemos hablar que mole tiene los moles de Oaxaca está el chichilo el coloradito el verde el amarillito el mole negro el manchamanteles que comparte con Puebla con la mixteca poblana y el rojo o colorado y cada uno tiene sus propios chiles la cantidad de ingredientes varía los colores por supuesto toman su nombre el que dice amarillito en realidad no es amarillito es más tendiéndole a naranja por ejemplo el amarillito lleva carne de res y de guarniciones lleva ejotes y chayote que para mi y para mi es algo sumamente especial cuando tu lo pruebas de verdad como se casan todos los ingredientes en ese mole y no es tan complejo como los otros pero es muy rico y tienes el mole por ejemplo el negro que lleva más de 30 ingredientes que yo te decía pesadísimo y de los de Oaxaca hay ciertos moles que si no llevan ciertos ingredientes no pueden llamarse así y esos ingredientes son endémicos de Oaxaca estamos hablando por ejemplo del chile chilhuacre que crece en una región de Oaxaca que tenemos tres variedades y que esas variedades se van justamente mezclando para hacer los diferentes moles y si no no pueden llamarse así tenemos otro mole que me llama mucho la atención es un mole ya más moderno el mole rosa por su color que hermoso color y es un mole que lo he probado que lleva pulque mezcal en algunos sitios le ponen pétalos de rosa para para hacer mucho más el color en otros le ponen el betabel lo hacen normalmente con fondo de ave o caldo de pollo se le pone hoja santa le agregan otros ingredientes y le da un toque bien particular que tiene mucho carácter ese mole y tú lo ves y es algo que dirías hoy no sé si me lo coma porque es así un rosa mexicano es que el color de repente como que lo va te causa cierta grima y tú sabes que el mole rosa en cuanto lo ves cuando eres justamente una persona que ama la comida estás ubicando a Taxco y en Guerrero porque es así algo muy muy este de un sitio especial entonces el mole insisto el mole es celebración el mole se come de una manera especial el mole es para un personaje especial el mole es de un lugar especial y el mole rosa es eso el mole de novia es uno de los moles también más deliciosos que he hecho y probado y de verdad que engalana la mesa es un mole que no das crédito que sea un mole porque está blanco porque tú te imaginas que todos los moles son o verdes o rojos o rojos o negros y ya se acabó pero no te pones a investigar y a ver más y ves uno blanco y hasta hasta como que caos en la mente te produce porque no sabes a qué sabor te salió vino el mole algo le pasa a ese mole no tiene chiles y pica lo más interesante es que pica no pues o sea podrías pensar cualquier cosa podrías pensar que a lo mejor pelaste los chiles este no sé para poder llegar a ese color que imagino que tiene que llevar un procedimiento especial para que te salga blanco claro los ingredientes no puedes quemar nada no porque entonces ya debes de cuidar mucho los ingredientes para que no suba el color y también aunque suelen ser esos mismos ingredientes de esos ingredientes tienes que buscar los más claros no los que vengan llamados pero 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 qué joda porque este o sea me imagino este tema como de de cómo va para chocolate o sea que la verdad es que ser la cocinera de la casa era que todo el santo día estabas ahí metido y hasta la fecha no la gente las las cocineras tradicionales o las este las mamás o las abuelas que todavía lo hacen que hay que hacer estar metido ahí todo el día sí este porque si es una joda o sea de verdad y más las que todavía por ejemplo lo hacen al estilo tradicional que muelen las cosas en el en el este metate en el metate incluso ir al molino eh no pero el hecho de ponerlos a tatemar o todo en agua o este o en el rescoldo o seco porque todos los moles cambian tienen un procedimiento diferente exactamente y por ejemplo ahí platicábamos al inicio no que este la dificultad de estos platos por ejemplo llama o es representativo también tiene que ver con el tema cultural de la familia no o sea que muchos de estos de estas recetas se hacen en familia entre hijas tías primas generalmente todas mujeres porque también desde ahí se está celebrando no solo no es de la fiesta porque hay familias que tiene tiempo que no las ves y se juntan porque se va a casar Juanita la prima y entonces pues son es este bueno tú y yo que lo hemos vivido no muchas ocasiones muchas veces perdón son estas cocinas donde la la familia se junta hacer todo esto y es donde recuerdas cosas de cuando eras niña de cosas que te enseñaba la abuela incluso donde empiezas a incluir a las niñas no pues es que es parte de y donde empiezas a este a saber y a conectarte con tus raíces con la historia con tu familia claro que la tía que la abuela que recuerdas así que tu prima fulana lo hacía así o te acuerdas cuando se ayudaba ya o ya murió pero son momentos que unen y eso lo imprimes en la comida es correcto son momentos muy especiales por eso el mole lleva esa referencia especial y como esa anchura es muy artesanal en muchos lugares todavía por eso siga con esa referencia y por eso es caro por eso no y depende del número de ingredientes y las técnicas todavía lo es aún más no y que esté y que esté bueno incluso son de temporada y que esté rico que tenga ese sabor especial que no tienen los comerciales que es una cosa totalmente diferente a hacer un mole de cero y todo esto que platicamos le da un sabor totalmente distinto a los que son de bolsita o de vasito tú podrías hacer un mole en cualquier incluso para celebrar o no porque se te antojó un mole poblano irte a un restaurante y pedirlo y no o unas enmoladas de mole negro o oaxaqueño porque se te antojaron ya me diste a ver pero por ejemplo hablar de un mole blanco de novia pues no tendrías que irte a colar a la fiesta de una novia en el centro o en el altiplano de México por ahí por Puebla y que todavía tradicionalmente se haga para poder probarlo ¿no? porque es bien difícil y ubicar esa celebración en especial no es para bautizo no es para otra ocasión es una boda y representa justamente el encalanar a la novia y pues así tenemos los moles exóticos me encanta por ejemplo saber que los moles también pueden hacerse pues para gusanos para la hormiga chicatana que solo sale en una temporada del año para las iguanas para el peje lagarto para el venado para los quelites ¿no? para hongos entonces dependiendo la temporada la región lo que se está dando en ese momento se hace ese mole en ese momento pero entonces para animales de casa también se puede a pesar de que la carne tiene un sabor muy fuerte de ahí se van combinando los diferentes moles ¿no? los diferentes tipos de especias y de chiles que van combinando a la perfección de hecho hay este todo un tema de tratados del maridaje también porque también se puede maridar con mezcales con vinos con espumosos precisamente por la complejidad de los moles no cualquier vino le va a llevar a uno porque es un sabor muy fuerte lo pueden matar de hecho y otros muy delicados que ya vemos no todos son tan fuertes pero si unos son más delicados y este los moles pueden acompañarse también porque hay que hablar que el mole no se come solo no el mole tiene que acompañarse con tortilla con la ayuda por ejemplo en Oaxaca puede contener este guarniciones diversas entre ellas los chochoyotes o bolitas de masa que a su vez las bolitas llevan o van solitas o llevan alguna hierba picada no llevan manteca llevan cebollita o ajo o sal pimienta o muy sencillas y eso a su vez va haciendo que el mole se vaya este espesando y entonces volvemos a hablar de esta salsa espesa y que le da un sabor muy particular y hay moles de olla en México que llevan los chochoyotes en muchas regiones de México ajá que es para hacerlo más espeso y ya le estamos dando ese carácter ya entonces los moles también se tiene que saber que son complemento de otras preparaciones no necesariamente tienen que ser el protagonista el plato fuerte puede ser a lo mejor el complemento de un sope o de una chalupita si vas a Puebla y te sirven las famosas chalupitas poblanas a la entrada de cualquier comida hay una que debe llevar el mole poblano por tradición y tenemos también hay hasta chilaquiles con mole tenemos bocadillos que se acompañan con mole pozoles que se componen con moles enchiladas tamales etcétera entonces no necesariamente es el protagonista y no necesariamente es el plato fuerte hay moles hasta de postre incluso en Latinoamérica entonces sí sí hay moles dulces que llevan fruta bueno sí entiendo porque por ejemplo en mi tierra tenemos diferentes tipos así como en Oaxaca como en Guerreros en Michoacán también hay muchísimos estilos o tipos de mole que luego nos peleábamos tú y yo porque ay que el mole tiene que ser como por ejemplo estos que nos gusta mucho el mole más picoso más salado y para otras zonas son mucho más dulces de repente pues no a mí no me gusta pero bueno este por este dulzor porque para mí debe de ser más salado pero eso ya es tema de regiones y de gustos también pero por ejemplo este me acerta me saltó hasta que me dijiste de postre sí hay moles de postre pero porque llevan fruta entonces es mucho más dulce sí tú puedes usar unos plátanos fritos con mole ajá o poquito con mole ya se convirtió en postre y ya lo hiciste en un postre y bueno ahora ya en cocina contemporánea no pues con las deconstrucciones todo se puede hacer y mixología y cosas y cosas un mezcal de mule si hay un licor de chile ancho que no haya cosas así no me sorprendería claro y entonces hay que entender que existen también otros moles ¿no? o otros platillos que también toman esa raíz de mule aparte de lo que ya comentamos de los de la época prehidiana hispánica ¿no? que van tomando nombres a partir de la época prehidiana y así tenemos por ejemplo el clemole si lo has escuchado esa es una especie de mole de olla al cual se le agrega justamente este un espesante puede ser ¿sí? deriva por ejemplo de clemole o clemole y la raíz tetl que significa fuego y mole mole o sea quiere decir que a fuerza tuvo que haber hecho o sea tuvo que haber hecho con una fuente de calor ¿sí? no podría ser un guacamole el guacamole es frío ah ok ya tenés ajá entonces tuvo que haber estado en la estufa en un fogón para hacerse este clemole ok y tenemos el chilmol chilmole chirmol chilmole ok que viene del nahuatl igual chile, chile, mole, guiso ajá este normalmente lo van a encontrar en el golfo en el sureste en Tabasco, Yucatán Campeche, Quintana Roo y Chiapas depende del estado que vayan y a lugares como se fabrica todos llevan de base chile se les añade ajo, cebolla, sal y bueno si te vas a Yucatán vas a encontrarlo con recado negro y ya lo que yo te decía ajá cuando ya toestan todos estos ingredientes y los hacen negros y hacen una una masa molida con él ajá y con eso eh condimentan la preparación que están haciendo eso va a ser un mole mucho más oscuro claro y obviamente vas a ver distinto a un chilmol que si vas por ejemplo a Chiapas o a Campeche porque ya son distintos ajá ya no van a tomar justamente este recado ajá y bueno estos guisos se van a espesar con pepita con bolitas de masa estos chochoyotes ajá o con masa de maíz puedes ya actualmente hasta ponerle harina de trigo el de Tabasco por ejemplo el de Tabasco es rojo lleva cilantro lleva chote en Chiapas es más sencillo menos espeso lleva cilantro de pasote y obviamente en este universo de estados vas a encontrarlo con múltiples proteínas desde pescados hasta aves o hasta caza como el venado sí sí sino que te decía que es diferente entonces imagínate si tú comes un mole a lo mejor en Chiapas y lo pruebas ahí verde con venado te vas a ver distinto a que si pruebas el de el mismo verde pero con pollo por ejemplo exactamente si no es que le da un sabor totalmente es infinito pero esto es y hablar de mole se haría hablar de cada región y no solamente eso hasta de cada casa porque cada cada o sea cada persona le da como así es un referente distinto bien y luego tenemos el tez mole el tez mole viene del náhuatl textil que significa harina o masa de maíz y muli que es justamente este que dices el que espesan si yo tengo un mole de olla y lo espeso en vez de tener un mole ya se convierte en un tez mole o tez mole o tez mole porque le das textura porque le estás dando justamente este espesor y los encuentras de lo que quieras de pollo de pavo conejo chito cerdo res frijoles tardilla de clites de flores de isote de hongos de viseras de borrero de hoja de aguacate si 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 de lo que quieras normalmente los encuentras en Puebla Veracruz Oaxaca el estado de México Tlaxcala y a veces incluso se espesan no solamente con masa de maíz o con harina se pueden este espesar con un tubérculo como la papa un almidón o incluso con alguna leguminosa como el garbanzo por ejemplo y tenemos también el guasmole el guasimole guasmole 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 con H guasmole con H guasmole ok puede ser con G con H de muchas maneras pero bueno este refiere a ese mole al cual se le van a moler semillas del guaje y de ahí toma su nombre ¿no? por eso se llama ya guasmole guasmole aunque así es y estas suelen ser un poquito más caldosas con muchas carnes ahora si hay algo muy importante de lo que vamos a hablar que son las confusiones ¿no? los que los que mucha gente confunde que no son moles que son los pipianes y los adogos ¿sale? ajá y prometo no tardarme mucho es algo muy sencillo bien el pipiano o pepian según refiere el diccionario que hace Ricardo Muñoz ahorita es justamente un guiso el cual debe llevar a fuerza la pepita de calabaza tostada y normalmente lleva molidas también y tostadas las semillas de los chiles pero ojo hay moles que requieren también las semillas tostadas y que también más molidas en el mole ok aquí realmente el diferenciador es la pepita de calabaza eso ya es un pipian o sea si lleva la base de la pepita de calabaza es un pipian y no es un mole no es un mole ok bueno hay que decírselo a la marca amiga porque mole estilo pipian ándale pues sí porque también si te vas insisto a esta definición que dice manjar salsa guiso espeso pues también podría serlo si estamos hablando podrías justamente decirlo entonces a lo mejor es un mole estilo pipian es un pipian quítame la connotación y este y el adobo lleva vinagre y normalmente nace para marinar algo exacto por eso se llama adobar ajá la verdura por eso comes papas adobadas o carne adobada o enchilada porque está marinada porque estás haciendo un adobo y normalmente lo que es el vinagre es ablandar la carne más chiles más otras cosas y el mole no lleva vinagre no no lleva vinagre ok entonces y muchas veces por ejemplo los adobos los adobos si los tienes que colar porque normalmente los adobos muchas veces llevan chile guajillo y el guajillo tiene la piel más dura se tiene que colar para que no quede ahí duro eso lo aprendí bueno yo lo aprendí a la mala ¿no? en la cocina de mi casa ¿qué le pasó? estás comiendo y estás con los pedacitos porque no lo colaste ajá sí 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 y en cambio los moles no 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 de hecho la textura tiene que ser como a terciopelada pero porque así mismo ya ya queda de hecho la parte que espesa que suele ser la tortilla el bolillo los mismos ingredientes adicionales el tomate el jitomate te ayudan justamente a contrarrestar eso y normalmente los chiles que ocupas para los moles tienen la piel mucho más delgada sí es diferente y se hace una pasta y de ahí deriva lo demás cosa que no pasa con el chile guajillo bien entonces pero ojo también hay moles de chile guajillo también lo llevan sí pero sin pedacitos y bueno entonces vamos a hablar también por último y es lo que me gustaría compartir ¿no? hasta la raíz llevamos el mole y este mole es parte de nuestra cultura no solamente se representa en la mesa o te lo comes o hablas de él está en todos lados incluso las oraciones hay una oración de San Pascualito Bailón que es el santo de la cocina al cual se le reza ya con mole tiene la palabra mole ¿no? ya estamos hablando también de que esta oración ya es mestiza tuvo que haberse mezclado y aquí en el continente americano por supuesto porque dice mole ¿no? y eso no existía allá en Europa entonces te voy a leer solo el parrafito este porque es una oración muy larga pero la vamos a poder postear ¿no? claro para que la conozcan completa y bueno esta dice en esta en este parrafito dice sigue en tu fogón haciendo turrón y si haces un mole te gritaré un ole de pura emoción ¿no? y entonces tú la estás rezando se supone que a San Pascualita Bailón para que te quede bien este el alimento que estés guisando ¿no? pero que combinación ¿no? que combinación y ole muy español sí exacto así como ¿qué pasó aquí? Kiko y exacto y Europa ¿no? entonces si dices Nueva España y el viejo continente así es ahí está completamente y bueno hoy en día la mismísima este Lila Downs ¿no? preciosa su música tiene incluso dentro de su repertorio una canción maravillosa que se llama La Cumbia del Mole y entonces no solamente lo 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 percibimos lo comemos también lo escuchamos hasta en la canción ¿no? y en varias canciones y tenemos frases populares como las cuales ya incluso ya dijiste varias ¿no? a darle que es mole de olla nuestro mero mole ajonjoli de todos los moles de chile de mole y pozole ¿no? que depende de nuestro humor y nuestras circunstancias y las ocupamos le damos la connotación de acuerdo a la y están vivas porque todos los días se ocupan y en todos los niveles no importa si si eres un personaje o hijo que está sentado en una mesa de altos este magnates tomando decisiones igual se te sale una de esas no, es que es parte del argot del folclor exactamente ¿no? y entonces por eso me gusta cerrar con esto ¿no? nuestra vida actual sigue siendo un mole es seguimos en un barrojo complejo e intenso siempre deseando llenar nuestra alma con distintas cosas no tenemos llenadera no somos como moles nosotros los mexicanos sí, sí es verdad ¿sí? y este y por eso cualquier vacío siempre lo queremos llenar con muchas cosas con comida pero nuestra misma sangre es así ¿no? por eso decimos que estamos hechos de chile de mole y de pozole porque justamente muchas culturas vinieron aquí a reunirse mezclarse y hacer esta cosa tan bonita que hoy somos ya dejar dejar parte de sí mismas podríamos en vez de llamarnos mexicanos moles república mexicana del mole ahí vienen los moles en el partido de fútbol con una cazuela de moles ¿por qué no? no y sí somos de todos colores y sabores ¿no? por regiones y tal entonces amigos barrocos después de darnos un buen atraco de mole estamos por terminada la tertulia de hoy nos escuchamos la siguiente semana siempre con hambre de conocer de repasar o de compartir algo más de nuestra preciosísima cultura culinaria muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy muchas gracias Ingrid por habernos compartido todo tu conocimiento todo lo que traes ahí metido en esa cabecita loca que barbaridad que traes que basta información traes no pues gracias a todos los investigadores los escritores los gastrónomos preocupados por rescatar nuestras raíces los historiadores los sociólogos los antropólogos toda la gente que está trabajando hoy en México no importa a qué disciplina se dediquen pero que suman con su granito de arena y creo que este podcast es justamente lo que quiere hacer ¿no? llenar con un granito de arena especialmente dedicado a todos nuestros con nacionales a todos los niveles pero también de regalo para todo el mundo para que conozcan qué maravillosa es nuestra cultura pero insisto no solamente vamos a hablar de México vamos a hablar también de cultura culinaria mundial pues es que tiene que es parte de es parte de nuestra misma cultura sería una estupidez decir que estamos negados sí no no es correcto así es todos somos parte de todo bueno pues muchísimas gracias nos vemos en el próximo episodio que tengan un excelente día hasta luego barrocos bye bye un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.